Música Bienvenidos a un nuevo video a mi canal, que gran placer Soy Nidalgo Ceballo y nos encontramos en el mercado de Chambery Porque vamos a probar la hamburguesa ganadora del primer campeonato de España de hamburguesas ¿Queréis verlo? Acompañadme Música 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 Pues sí, hoy nos encontramos en el mercado de Chambery En la calle Alonso Cano número 10 En el barrio de Almagro, en el distrito de Chambery Y visitamos Juanchos Música No se puede reservar, pues todos los puestos comparten mesas Cuando llegamos había una cola bastante importante y es que no es para menos Juanchos ha ganado su público a base de barbacoas y barbacoas Muy buen producto y en consecuencia un sabor sublime Música Música Se trata de un pequeño puesto de carne a la parrilla Situado dentro del mercado de Chambery Con una carta cortita pero de calidad Mejor poco y bien que mucho y mal Música ¿Cómo llevas la espera? Lo veis, estoy pensando si no tendré demasiadas expectativas Espero que no me fraude El postre o si queréis una cervecita Tendréis que cogerlos en otro de los puestos del mercado Como hicimos nosotros con estas riquísimas cervezas La Virgen, la 360 y la Jamonera, la tostada ¿Cómo llevas tú la espera? Espero que no les cae la pena Pues es muy tarde y tengo mucha hambre Tampoco me has esperado tanto, tanto, ¿no? Tienes que pedir unas lagrimitas al chino Música 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 ¿Cuál será el secreto de la hamburguesa de Juanchos? Música 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 El pan y los complementos de la carne también son importantes En este caso no son muchos pero muy bien elegidos Vamos a verlos Música El pan de las hamburguesas me parece muy acertado Es un pan brioche, tierno, con un toque a mantequilla Que también le aporta sabor al conjunto Música Esta es la hamburguesa trufada que lleva queso raclette Un queso suizo semi curado Salsa de brandy trufado Y coronada con trufa fresca rallada Simplemente excelente Música Si queréis la carne más hecha Por supuesto la harán más Pero así es como ellos recomiendan comerla Si os gusta la carne demasiado hecha Os aconsejo que poquito a poco La vayáis comiendo algo más crudita Y veréis qué diferencia Música ¿Qué te parece? ¿Ha merecido la espera? Esta no es la ganadora, eh Esta es otra que hemos pedido Y está súper buena Ahora después voy a probar la ganadora No sé cómo estará Como guarnición podéis elegir entre patatas baby O verdura de temporada Con salsa romesco casera Nosotros elegimos las patatas Les faltaba un poquito de calor Pero estaban ricas Música Música La bacon juanchisburger La ganadora del primer campeonato de España de hamburguesas Lleva queso cheddar fundido Y panceta ibérica macerada al cubata Una receta secreta de Coca-Cola y bourbon Me gustan las hamburguesas de todo tipo Con muchos ingredientes Con pocos Incluso la que hago yo Pero estos ingredientes son de mis preferidos Brutal ¿Qué te ha parecido esta? Que es la ganadora Está muy muy buena Pero es verdad que la otra Que no es que no haya ganado Es que no ha participado directamente Pero la verdad es que tampoco tiene mucho de millar A estas Las dos están Buenísimas Buenísimas A mí te voy a decir Que me ha gustado un pelín más La de trufa No sé por qué ¿Sí? No sé Como ha sido la primera que hemos probado Aunque la hemos pillado con más ganas Después de tanta espera Pero la verdad es que las dos están muy muy buenas Os recomiendo probar las dos Y si me dejáis hacer un apunte Creo que el secreto De estas hamburguesas Es la carne La carne Parece que te estás comiendo un chuletón picado En una hamburguesa O sea Y yo para mi gusto Me gustaría acompañarlas con unas patatitas fritas Aunque está buena la salsita y eso Pero Sí, pero molaría unas patatas fritas Yo creo que por cosas de tiempo y logística Deciden este tipo de patatas Sí, claro que es por eso Porque Al final cerramos el chiringuito Hemos venido tarde para no pillar tanta gente Y aún así hemos tenido que esperar Hasta el título Bueno, yo voy a lo mío Efectivamente El último y más importante secreto De esta hamburguesa es la carne La principal protagonista 250 gramos de calidad indiscutible Esta carne sí tiene sabor Lo tiene por sí sola Es por eso que no necesita mucho más Es de vacuno extremeño Resulta jugosa Tierna Y para mí Con el punto perfecto Para disfrutar de su verdadero sabor El precio de la hamburguesa trufada Es de 13,50 euros Y el de la premiada bacon Con juan cheeseburger de 12 Ambos sin bebida Un precio muy bueno Dada la cantidad y calidad de la carne Y del resultado final Como ya os he comentado No se puede reservar Por eso podéis encontraros con bastante cola Para poder probar estas hamburguesas Pero el deleite está asegurado Ha merecido la pena la espera No Está muy buena Compartid el vídeo con vuestros amigos hamburgueseros Si os animáis a probarlas Podréis decir que habéis comido La mejor hamburguesa de toda España Se dice pronto Nos vemos amantes de la buena comida Un saludo Y sed felices ¡Suscríbete!